Las autoridades fronterizas encontraron 350 pastillas de la droga sintética escondida en el compartimiento de audio de un vehículo que cruzaba el puerto fronterizo de Nogales. Decomisamos más de un millón de pastillas de fentanilo, heroína, cocaína, pero también estas pastillas que se llaman Yaba. Yaba es una droga que no hemos mirado en la frontera con México, Yaba es una droga sintética compuesta por metanfetamina y cafeína. Lo que les llamó la atención a los agentes fue el color rojo o rosado fuerte. Es originaria de Tailandia, según el jefe del puerto. Tenemos un laboratorio aquí en Puerto de Nogales y pueden hacer análisis. Contactamos a la Administración de Control de Drogas y dijeron a través de un correo electrónico que no tienen a la Yaba dentro de sus investigaciones. Para las autoridades es algo nuevo y desconocido. Para los educadores es un nuevo reto que enfrentar. No lo conocemos como tal. Sabemos que hay drogas que son artificiales, que están dañando a los chicos. Y dentro de esta de la Yaba, yo te podría decir que no tenemos un conocimiento profundo de estas drogas. Aduanas y Protección Fronteriza CBP en Nogales reportó que el cruce de fentanilo por Arizona está en auge. Durante los primeros meses del año fiscal 2023 han incautado 4.260 kilos de fentanilo, mientras en todo el 2022 decomisaron 16.667 kilos. Paula Díaz, Voz de América.